¡Suscríbete al canal! Tampoco convencerte que son extraterrestres No vamos a afirmar nada Las conclusiones las vas a sacar vos Porque muchas veces En la oscuridad de nuestros miedos Encontramos mucho más de lo que creemos ¡Suscríbete al canal! Por primera vez Un equipo interdisciplinario De cuatro uruguayos Realizó una increíble investigación Para nosotros como investigadores Es una oportunidad única Un espacio vasto, amplio y lleno de historias Con desafíos nuevos Para poder abocarnos a ellos Y tratar de conseguir pruebas Elementos que nos permitan mostrar Eso que tantas veces se manifiesta o se denuncia Para un médium Una persona perceptiva Estar en lugares con tanta historia Con tanta tragedia Es una gran oportunidad Para entender los fenómenos perceptivos ¿Cómo se puede llegar a manifestar El espíritu, la energía Más allá de la muerte? Por supuesto que estar En Humberston Uno de los lugares Con mayor actividad paranormal del mundo En un cementerio En la mitad de la nada En un teatro Como Pizagua Con tanta historia Fue una experiencia única E inolvidable Y les aseguro Que lo que pudimos documentar Y vamos a compartir con ustedes Nunca lo han visto En la televisión nacional ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Qué daño! ¡Qué grito! ¡Viene! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Existe un antiguo pueblo abandonado En el medio del desierto Se trata de uno de los lugares Con mayor actividad paranormal Del mundo Así comienza El especial de rastros En el norte de Chile Estamos en el norte de Chile Para investigar Algunos de los lugares Con más actividad paranormal Del mundo Bienvenidos Al desierto de Atacama Humberstone Ubicada a 47 kilómetros De la ciudad de Iquique Y fundada en 1872 Fue declarada en 2005 Como Patrimonio de la Humanidad Por la UNESCO Por la UNESCO Casi 80 años Fue producto del salitre Por eso que las salitreras Fueron tan importantes En el país En este museo regional En la ciudad de Iquique Está gran parte De la historia de las salitreras Un motor de la economía De Chile Durante mucho tiempo ¿No, Rodrigo? Así es Las salitreras Fueron 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 La industria de Chile En ciertos años Se manejó a través De esta zona De este oro blanco Las primeras salitreras Estuvieron ubicadas Entre Arica y Iquique En el sector de Negreiro O Zapiga Se crea un sector Donde habían siete salitreras Más o menos ¿Y por qué ahí? Porque estaba muy cercano Al sector de Pizagua Que Pizagua Es un puerto natural Muy pequeño Pero que llegaron a vivir En su mejor época 15.000 personas Que era una barbaridad Para un sector tan chico Se estableció Durante mucho tiempo En el norte La extracción Lo que llevó A que se crearan Pueblos Alrededor de esa fábrica Total Hubo más de 180 salitreras Gente que venía Desde el sur De otros países A trabajar En las distintas salitreras Que bueno Se destacaban Todas Con poblaciones Que iban Desde los 1.500 Hasta más de 10.000 personas Y una de ellas Que es la que Va a ser el eje De nuestra investigación Humberton Humberton Un ícono De todas las salitreras Que funcionaron En este norte chileno Que bueno Fue realmente determinante Humberton Toma su nombre De James Thomas Humberton Quien innovó De manera sustancial La extracción Del salitre El oro blanco Y obtuvo Gran reconocimiento Por ello Al punto Que era llamado Padre del salitre Esta salitrera nueva Fue una experiencia Nueva Porque tenía Casas Para obreros Solteros Casas para obreros Casados Casas para empleados Había también Un hospital pequeño Y un hotel Un hotel Que hoy día Está todavía Humberton Fue la primera Oficina de satélite Que tuvo La pampa salitre Tenía un promedio De 3600 personas Tenía dos teatros Innumerable cantidad De historias especiales Que se dieron En ese lugar Bueno La gente En esa época Moría muy joven El promedio de vida Era en 45 años No se olviden ustedes Que estamos hablando De un sector Donde el sol Llegaba a los 40 grados En la noche Menos dos grados No había muchos médicos No había muchas escuelas Era una vida La verdad Muy significada Así que estamos En la parte De elaboración De la primer molienda Este era el molino Había dos molinos Este era el Donde se recibía El caliche Digamos Recién extraído De acá Se achicaba El tamaño Del caliche Hasta la molenda secundaria Que ahí ya quedaba En condiciones Como para poder Entrar a las bateas Y ahí por un sistema De hervor Digamos Iba decantando Entonces quedaba Separada el salitre La solución Con el barro Y ese barro Es el que vimos En la entrada Donde estaban las bolsas Esa Ese era el barro Que salía justamente De la decantación Un pueblo Dependiente Única y exclusivamente De la explotación Del salitre Por ello Es que con la crisis De los años 30 Su declive Se hizo cada vez Más pronunciado Llegando a quedar Con el paso De los años En un estado Total de abandono Un verdadero Pueblo fantasma El comienzo El comienzo del final De toda esta historia Es la creación De la salitre Sintética Hay un porqué Hay un objetivo Ahí atrás Claro Los europeos Los alemanes Eran uno de los principales Compradores De todo este salitre De este oro blanco Que se producía En el norte de Chile Los aliados Le prohíben a Chile Poder venderle El salitre A los alemanes Entonces La primera acción De los alemanes Es poner sus científicos A crear El salitre sintético Los suelos Agrícolas De Europa Eran muy pobres Y el salitre Ayudaba Por lo tanto El presupuesto De Chile Comenzó a bajar También Hubo que mirar A otros lugares De allí ya Chile comienza a mirar El cobre Como su presupuesto nacional Y las lecheras Cada día Comenzaron a bajar más Se deja De enviar salitre Y en el año 60 Muere toda la industria De forma Fulminante Digamos Y cierran casi Todas las salitreas Al mismo tiempo Y toda la gente Que vivía De esa actividad Los empleados Todo el pueblo Que se había creado ¿Qué fue de ellos? ¿Dónde fueron? A la mañana Ellos se quedaron Sin trabajo Sin dinero No tenían Cómo llevarse Sus cosas Sus pocas cosas Que tenían acá Muchos se vuelven Caminando Muchos se empiezan A integrar A ciudades como Iquique Pozo al Monte Y otras ciudades Y una interfaz Digamos Entre el trabajo Que había en el salitre A quedar sin nada Tan de golpe Fue muy duro Mucha gente Murió Inclusive camino A Santiago Caminando Yendo Por lo puesto Porque no podían llevar nada Comenzaron a circular historias Entre quienes se acercaban allí Para poder Obtener algo Entre los restos De las instalaciones De las instalaciones Y casas De que ahí Pasaban cosas raras Cada pueblo Cada pueblo Tiene una identidad Y en ese pueblo Hubieron muchos niños Jóvenes que murieron Trágicamente Al atropello Del tren Jóvenes que Murieron En el En el campamento Mismo En la maestranza Como esto El El salitre se hacía Con aguas calientes Caían Y se cocían Se quemaban Otros se les cortaron Las extremidades Y todos estos gritos Se escuchan en la maestranza Y algo que me lo cuentan Los mismos Pampinos No es que yo lo haya inventado Por lo tanto Sí, Hamberto Tiene una historia También De fantasmas Un lugar donde De muchas emociones Por el tipo de trabajo Por el tipo de actividad Y nosotros Vinimos aquí A investigar Hamberto Por la Justamente Actividad paranormal Que se dice Que muchas personas Han sido testigos En tu caso ¿Has vivido alguna? Hay Hay unas cuantas Tenemos Experiencias Digamos En la noche Donde se hacían tours Nocturnos Donde se escuchan gritos En el hospital En lo que es el teatro En la escuela El jugar de los niños Nos encontramos Con un funcionario Del Museo Regional De Iquique Don Ricardo Don Ricardo ¿Cómo le va? Bien, bien, bien Gracias Muy bien Muchas gracias Por su tiempo Hamberto Bueno Antes que nada Es un placer Que ustedes estén acá Y espero que no sea La última vez Muchas gracias Bueno La experiencia Que yo les puedo contar De oficina Exalitera Hamberto Se escuchan Muchas cosas Viví Lo vi Y escuché Sobre todo La parte del hospital ¿Ya? Llantos de niños Enfermos Que gritaban Las puertas Uno puede estar Caminando Y tú sientes En la espalda Algo que te está No te atreves A mirar para atrás ¿Ya? Porque te puedes Imaginar cualquier cosa Experiencias Y experiencias Paranormal Son varias Tanto Santa Laura Como Hamberto El hecho De estar haciendo Una ronda Tipín Tres y media De la mañana Dos y media De la mañana Sin haber Brisa Viento Nada Y se escuchan Conversar Dos personas Un varón Y una dama Pero se escucha Como un murmullo Pero el murmullo Se distingue Que el varón La voz es grave La dama es suave Sí Es una parte Que me pasó Ingresando A una de las tantas piezas Que Se me Ingrifaron Todos los pelos Sentí algo Que alguien Se me paró Al lado mío Y yo veo Y era una silueta Ya Vestido de blanco ¿Eso le pasó En el hospital? En el hospital En el hospital Correcto Ahí pasan muchas cosas En el teatro También Ahí suenan Pasan cosas Pero lo más Digamos Que más viví En el hospital En el hospital Claro Muchísimas gracias De nada Que pase muy bien Igualmente Ustedes amigos Tiene que haber Mucha energía Hay demasiada energía Dando como Por ejemplo Yendo al fondo De esto Por ejemplo Un día andaba Una persona De esta Que son Tarotistas Evidentes Dijo Hay niños Adultos Tanto varones Como damas Que murieron Trágicamente Eran tratados Como animales Los encerraban El Hamilton Tenía una parte Donde los castigaban Y era una parte Cerrada 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 Donde te encerraban Día y noche Que te daban Un poco de agua Y pan Nada más Y eso Hacía que La gente Tuviera mucho temor A su jefe El jefe Andaba en un caballo Con un látigo Azuzando a los trabajadores Entonces Eran como esclavos Hay muchos Inclusive en la pulpería En la parte de los frigoríficos Donde hay evidencia Donde fallecieron A modo de chistes Digamos Dejaron encerradas Personas Y murieron En estado de congelación Entonces Todo eso Digamos Repercute hoy en la actualidad Con sonidos Con movimientos Con cosas muy especiales O fenómenos paranormales Que suceden en el lugar Apariciones Golpes Psicofonías Y multitud de relatos Fueron acrecentando La fama de este lugar Hasta ubicarlo Entre uno de los Diez sitios Con más actividad Paranormal del mundo Cuando el equipo Se dirigía A Humberstone En lo que se conoce Como el camino maldito Por la cantidad De accidentes Que tiene Pasaron por el lugar En donde El 19 de julio De 2008 Se fotografió Este supuesto fantasma Mirando su propio cadáver Fernando Guerrero Tapia Y Alberto Adrián Galleguillos Monardes Perdieron la vida En este cineasta 15 minutos después Un carabinero Se acercó Y tomó una foto En ese lugar Se aprecia Una figura borrosa Que se aleja De la escena Con una vestimenta Muy similar A la que vestía Una de las víctimas Es importante destacar Que para que una foto Como esta Sea registrada Se tienen que dar Una serie de sucesos En simultáneo Por un lado Por un lado El fallecimiento La muerte Y el desprendimiento Energético Por otro lado La captura exacta En ese momento De la foto Y la expansión energética De esa persona Que falleció Para poder Ser registrado Si bien en Chile Es tradición Que en los lugares De accidente Al costado De la carretera Se construya O se edifique Una pequeña Animita Como se denomina allí Este lugar Se destaca especialmente Porque lo que hay ahí Es una gran edificación Que se ha convertido Con el tiempo En un lugar De peregrinaje Donde la gente Se desplaza allí Para realizar ofrendas Para hacer pedidos Y obtener De estos funcionarios Que ellos consideran Que están allí Y que los escuchan Favores Y que los escuchan Y que los escuchan Gracias por ver el video. Pero esta historia no quedó ahí porque años posteriores se siguió analizando tratando de encontrar una explicación y fue así que se descubrió que en realidad se habían sacado tres fotos como si fuese una panorámica pero eran tres fotos independientes que después con un software se unieron en una sola y es allí donde los expertos creen que está la explicación a esta misteriosa foto. La hipótesis que se baraja es que el software al unir las tres fotos para hacer una panorámica en esos puntos de encuentro al no poder encontrar el encaje entre una y otra tornó borroso los elementos que así se encontraban. Casualmente la figura de una persona que quizás era otro empleado municipal que tenía las mismas vestiduras de aquellos que habían fallecido pero que se iba alejando. Esa es una explicación no definitiva pero sí un intento de acercamiento a una solución. En el lugar sacamos fotografías con la cámara de espectro completo que abarca la luz infrarroja y ultravioleta. Utilizamos además algunos dispositivos de audio. Sin embargo no documentamos absolutamente nada fuera de lo común o extraño. Más allá de obtener respuestas o no a través de este aparato, para nosotros como investigadores de fenómenos inexplicables o paranormales es realmente muy emocionante y emotivo estar en un lugar tan importante a nivel de investigación en donde un carabinero aquí en Chile sacó esa foto y queríamos compartirlo con ustedes el hecho de estar en este lugar tan importante que a nivel de investigación no siempre se tiene la oportunidad de estar. Llega la noche al desierto de Atacama y las mejores condiciones para realizar la investigación. Menos contaminación sonora y lumínica. Y de esa manera, con la tecnología lista, el equipo comienza la investigación. Bien, ya nos encontramos en uno de los lugares más embrujados del mundo y con más actividad paranormal del mundo. Estamos aquí en Humberstone, en la ciudad de Iquique, en Chile. Vamos a iniciar, antes de comenzar el encierro oficialmente, vamos a iniciar con una recorrida. Me acompaña Rodrigo. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. No hay por qué, no hay por qué. Rodrigo nos va a acompañar durante toda la noche en la investigación de Humberstone. Y vamos a seguirte. Conoces el lugar como pocos. Así que vamos a seguirte a ver cuáles son los lugares donde nos podés marcar que hay mayor actividad o que hay mayores historias. Y antes de empezar la investigación en sí, vamos a hacer esta recorrida contigo, haciendo alguna experiencia y viendo qué podemos documentar antes de comenzar la investigación con todos los equipos aquí en Humberstone. Perfecto. ¿Vamos? Vamos. 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 Con aguas calientes caían, se cocían, se quemaban. Otros se les cortaron las extremidades. Y todos estos gritos se escuchan en la maestran Sabiri. Llantos de niños enfermos que gritaban. Dijo, hay niños, adultos, tanto varones como damas, que murieron trágicamente. El Teatro de Humberstone fue inaugurado en 1936 con una capacidad para 800 personas. Dividida en platea, palco y galería, recibió obras internacionales de gran nivel. Ruidos extraños, voces y hasta fenómenos lumínicos fueron denunciados en toda su historia. Seguimos, Rodrigo. Seguimos, Rodrigo. Bueno, aquí estamos en el escenario del Teatro de Humberstone. Así es. ¿Hay alguna historia en particular? Bueno, en este teatro hay muchas historias. Primero, pasaron muchos artistas también por acá. Hay muchas historias buenas, algunas historias no tan buenas. Fue un teatro que se marcó también por algunos sufrimientos. Muchos cuando entran acá hablan de orbs, hablan de muchas cosas paranormales, digamos. Cuando se habla de orbs, se hace referencia a esferas luminosas, generalmente de color blanco, aunque también las hay registradas de otras tonalidades. La causa de este fenómeno puede obedecer a un fenómeno atmosférico, a humedad en el ambiente, quizás motas de polvo, también defectos en los lentes, o incluso en caso de usarse fotografía de film, allí mismo también puede quedar registrada. Evidencia, hay, hubo gente que vino a estudiar esto y encontró psicofonías, movimientos, imágenes. Así que, digamos, hay, es uno de los lugares que más se concentra el movimiento paranormal, es el teatro. David, ¿qué es lo que estás percibiendo, o lo que estás sintiendo en este famoso teatro de uno de los lugares más embrujados del mundo? Lo primero que siento es gente sentada en las sillas y gente escondida o observando detrás del telón. Perdón, ¿pasó algo ahí o fue un efecto de la luz? Vi pasar como algo blanco, ahí entre las butacas, acá. A ver, quédense ahí, yo les muestro. Fue por acá. Pasó como una, era como una masa blanca que pasó hacia acá. Y estaban las dos luces mirando, o sea, estaban las dos cámaras mirando hacia allá. No tenemos en este momento una cámara, un plano general. Pero estoy seguro de que vi como algo que se trasladó de acá hacia este lado. Fue como muy nítido. Demasiado. Las psicofonías o las parafonías son fenómenos de voz que aparecen en el ambiente y son registradas por equipos. Puede ser por una cámara o por un micrófono o por una grabadora digital. Cualquier instrumento que grabe audio y que, por lo general, no se escuchan con el oído humano. Fue por acá. Fue por acá. Pasó como una, era como una masa blanca que pasó hacia acá. Y estaban las dos luces mirando, o sea, estaban las dos cámaras mirando hacia allá. Estas supuestas voces, estos sonidos, fueron registrados por nuestros micrófonos, pero nadie del equipo las escuchó en tiempo real. Y estaban las dos luces mirando, o sea, estaban las dos cámaras mirando hacia allá. Perdón, David. Me decías que sentías que había gente sentada en las butacas. Gente también detrás de los telones. Y como si hubiera una energía en reposo que está por despertar. ¿Una energía en reposo a qué te referís? Algo oscuro que está ahí, que activa a todo el pueblo de cierta manera, con más fuerza. O sea que, lo que activa al pueblo, este lugar con tanta actividad, estaría radicado en este teatro. Debajo. Debajo. Bien. Vamos, si te parece, a hacer algún tipo de experiencia, ¿sí? Pero mientras tanto dijiste que sentías que había personas... Sí. Detrás del telón. Presencias detrás del telón. Sí, como observando ocultas. Convengamos que antiguamente cuando funcionaba este teatro, había gente que estaba detrás de los telones que eran para cambiar y obviamente la función de ellos era que no la podía ver el público. Que es un poco lo que vos estás diciendo, que nos acercamos y se corren. Ahora, lo que dice Rodrigo me hace pensar en este momento que lo que podés estar percibiendo sea energía residual y no algo inteligente. No, lo percibo diferente. Porque es como si de cierta manera nosotros fuéramos esa obra de teatro. O sea, como si estuviéramos acá y uniendo lo que él dice, ellos están ahí observando. Como algo inteligente, como algo ahora. Sí, sí, sí. No como esa energía quizás de esas personas que trabajaban. No, porque no responde a un bucle. O sea, no responde a algo repetitivo. Sino que responde más bien a algo que continúa nuestros movimientos. Desde el punto de vista espiritual, en este caso podemos ver dos tipos de manifestaciones. Por un lado, una impregnación, debido a una serie de sucesos repetidos en el tiempo que dejan un residuo, una energía. Y por otro lado, la presencia de un espíritu, el cual sí puede interactuar con nosotros, siendo que la impregnación no interactúa con nosotros. Es como un bucle, una película que se repite. El RENPOD es un dispositivo que tiene una antena que genera una radiofrecuencia. Al ser afectado por una energía externa, comienza a emitir sonidos y a prenderse las luces. Y cuanto más cercana, más intensa es, con más potencia lo hace. Decidimos colocar el RENPOD cerca del telón, donde David percibía una supuesta presencia. Esperamos por más de 15 minutos y el RENPOD nunca se encendió. Pero esto estaba por cambiar. El RENPOD no se enciende. No hay variaciones electromagnéticas en ese lugar. ¿Querés caminar hacia el otro lado? Sí, tal vez el RENPOD un poquito más atrás, porque está de este la vuelta de la un y no del otro. Perfecto. Vamos a moverlo. ¿Quién? ¿Quién sonido, eh? Sí. Jorge, no sé si podés tomar, que estamos a una distancia considerable, aproximadamente, corríjame, pero un metro. Más. Más de un metro del RENPOD y... Miren, miren. Como vieron, estaba inactivo. Está ahora detectando variaciones electromagnéticas. Sí, hay una persona que está al lado queriendo pasar por este lado. Hay una persona que está al lado... Pasando, queriendo pasar para este lado, pero estamos nosotros. ¿Por eso no pasa? Sí. Si das levemente hacia allá... ¿Hacia mi izquierda? Sí. Eso. Porque ahí él tiene que moverse, pero no puede pasar. Bueno, ahí quedó encendido. Si me escuchás, podés encender como lo venías, como lo hiciste recién. Ahí está. Si me escuchás, podés encender como lo venías, como lo hiciste recién. Ahí está. Estamos teniendo respuestas aparentemente inteligentes a través de este aparato. Veo claramente los pies ahí. ¿Te molesta mi presencia en este lugar? Eso es un sí, ¿no? Según la parapsicología, este fenómeno puede ser explicado también por impregnaciones. Es decir, que las mentes de las personas que fueron, que estuvieron en ese lugar, dejaron cierto tipo de impregnaciones. Esas impregnaciones, inclusive, podrían interactuar con quienes van al lugar, es decir, que hay una serie de interacciones físicas con energías psíquicas, que podrían explicar algún tipo de fenómeno que aquí se registró. No creo que las impregnaciones sean emociones de existencias anteriores que todavía permanecen en el lugar. ¿Por qué no considerar que nuestro propio cerebro de nosotros como investigadores, con una capacidad que todavía desconocemos, afectamos los instrumentos de una manera que nos hagan pensar que tenemos una respuesta externa, cuando en realidad es algo interno que está desarrollándose? Lo que objetivamente sucedió fue que el RENPOD, que detecta variaciones electromagnéticas, se encendió. Lo que me llama la atención a mí es que solamente se encendía cuando yo hacía preguntas. Si lo haces sonar es un sí, si lo dejas en silencio es un no. Yo me quedo en esta posición para que ustedes vean que lo único que tengo en la mano es la grabadora digital. Y en esta mano no tengo absolutamente nada que pueda generar una variación electromagnética. Hay como otro hombre, un jefe. ¿Ahora? Sí, ahora mismo. Y él solo molesta bastante porque... Sí, mi brazo. Él no sabe qué hacer, no sabe a quién hacerle caso, si a vos o a él. ¿Y por el jefe qué le está diciendo? O se lo observa, tiene una mirada muy amenazante. Hacía que la gente tuviera mucho temor a su jefe. El jefe andaba en un caballo con un látigo, asustando a los trabajadores. Entonces eran como esclavos. La gente que está en las butacas, cuando esta energía se libera, ¿puede salir a todo el pueblo? Hacélo sonar de una forma contundente para decirme que sí. Sale. ¡Pah! O sea que estamos a unos minutos. Le vamos a contar a ustedes, son cerca de las 12 de la noche. Este aparato que ustedes mismos vieron estaba totalmente inactivo. De repente comenzó a contestar de forma inteligente o a sonar de forma inteligente. Justo cuando David dijo que debajo veía pies y que había gente en ese lugar. Gente también detrás de los chelones. Y el Renpo nos está dando información muy importante. Que es que realmente esa energía que tú percibís, sí sale a las 12, cerca de las 12. Y que libera... Al pueblo. La actividad que existe en el pueblo. Rodrigo, ¿qué te pareció esta primera experiencia aquí en el teatro? Bueno, yo estaba seguro que íbamos a registrar material así como el que estamos registrando. Creo que todavía falta mucho y que va a haber mucho más todavía. Hay lugares que son más fuertes. Así que tenemos que estar preparados porque creo que va a haber mejores manifestaciones que las que estuvimos percibiendo hasta ahora. Sin duda. Pero creo que nos empezó a dar como algunas pistas. De primero, en primer lugar, que lo que estabas percibiendo se vio también verificado, acreditado por los equipos. En primer lugar. Y en segundo lugar, creo que nos dio respuestas importantes. Porque como que hay figuras que se mueven de un lado a otro, pero hay figuras también dominantes. Sí, como de poder. Pero hay figuras también dominantes, como de poder. Exactamente, en Humberstone. Que tiene que ver, Rodrigo, también un poco con la historia. Exacto, sí. Acá siempre, esto fue como de feudales. O sea, los dueños de las alitreras eran inintocables. Muchos pueden estar dando vuelta todavía a sus espíritus por acá y se pueden manifestar de una u otra forma, con órdenes, con ese ímpetu de mando que tenían. Entonces, lo podemos ver con toda la evidencia que estamos tomando. David, decías que había algo que despertaba Humberstone después de las 12. Son las 12 y cuarto. ¿Qué es la sensación que tenés ahora? Es que eso que se activó, de cierta manera, sí se liberó, pero sigue nutriendo. Es como que va prendiendo una gran central eléctrica, por así decirlo. El pueblo se está encendiendo. Bueno, si el pueblo se está encendiendo, vayamos, como dijo Rodrigo, como dice David, a ver si podemos seguir documentando fenómenos extraños, inexplicables en este pueblo de Humberstone, uno de los lugares con más actividad paranormal del mundo. Y aquí estamos, con rastros, para mostrárselos a ustedes. ¿Vamos a seguir? Vamos a seguir. Vamos. El hospital de Humberstone es uno de los lugares más intensos en actividad paranormal denunciada. Se hacían tours nocturnos donde se escuchan gritos en el hospital. Cubierto por techos de chapas retorcidas, es uno de los lugares en donde se denuncian misteriosos gritos, llantos y golpes. Sobre todo en la parte del hospital. Llantos de niños enfermos que gritaban. Estamos con David. David, que estás armado para ingresar a uno de los lugares más famosos, por no decir el más famoso, donde se han grabado las mejores psicofonías y donde han existido manifestaciones muy, muy fuertes, que es nada más y nada menos que el hospital. El hospital de Humberstone. Lo que vamos a hacer es enviar a David solo, que además de su percepción, va a tener una cámara de espectro completo en el pecho. Va a tener una grabadora digital incorporada, va a llevar otra cámara y además va a estar con los auriculares escuchando en tiempo real por si puede grabar algún tipo de psicofonía. Nosotros vamos a estar monitoreándolo y él va a tener un handy. Cualquier cosa que suceda nos avisas enseguida. Vamos a ver qué pasa con esta experiencia de David solo en el hospital de Humberstone. de Humberstone. de Humberstone. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esos ámbitos donde más experiencias ha tenido la gente y donde más acreditan relatos de historia. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a la base entonces. Vamos. 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 Estoy sintiendo una energía muy densa ¿Alguien acá? Estoy sintiendo un frío al lado ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Me estoy sintiendo rodeado Y lo que veo no lo muestra la cámara Entré a un lugar en completa oscuridad Donde estaba solo Donde se sentían ruidos contantes Veía y sentía las presencias pasar detrás de mí Pasar a mi alrededor Los golpes y los ruidos fueron en aumento Y poco a poco no toleré más esa situación En ese momento se cruzan muchas cosas por la cabeza El hecho de que estás en un país extranjero En un lugar que no conoces En el medio de la nada Y que no sabes qué te puede pasar ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Durante la experiencia de David Durante su recorrida El resto del equipo estaba monitoreándolo en la base Hasta que deciden que Jorge vaya en su búsqueda Esa primera noche Fue como un calentamiento De todos los eventos que después Nos estaban esperando Y que nosotros No creíamos que iban a suceder Nunca me hubiera imaginado a nivel perceptivo Lo que aconteció después Lo que nadie en el equipo imaginó Es que esta noche Era solo el comienzo De una investigación Que sería inolvidable Presencias registradas en las cámaras David, mirá Está acá, está acá, está acá Fenómenos sonoros y lumínicos ¿Me está tocando el brazo? ¿Sí? ¿Me escucharon? Respuestas inteligentes a través de los aparatos Hay un niño El niño Tu brazo hacia arriba es un sí Esto es parte De lo que nos ofreció Humberstone Y esto Recién comienza ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.